Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Paola Moreno. Bienvenidos a un nuevo programa de Modo Bicentenario. Hoy estamos en el centro de Lima, en la tan transitada avenida Alfonso Ugarte, porque aquí se ubica el Museo Nacional de la Cultura Peruana, que nos ofrece una interesante exposición de arte popular, colonial y republicano. Además, estas obras provienen de la costa, sierra y selva de nuestro país y tiene un curioso estilo arquitectónico denominado neo-inca. ¿Me acompañan a recorrerlo? Y esta semana conversamos con la gran Susana Baca, una artista que tiene un férreo compromiso con el Perú y con la promoción de respeto hacia la identidad y la diversidad. En nuestra sección Peruanos del Bicentenario, les traemos la historia de Ricardo Rodríguez, quien ha creado una prótesis biónica única en el mundo. Y en un nuevo informe Bicentenario, conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Aquí comienza Modo Bicentenario. Y comenzamos el programa con nuestro Peruano del Bicentenario. Ricardo Rodríguez es un emprendedor peruano y CEO de Pixet, una iniciativa que reúne a un equipo de profesionales multidisciplinarios comprometidos con la misión de trabajar por una sociedad más inclusiva. En esta ocasión, Ricardo ha sido noticia porque ha creado la primera prótesis biónica impresa en 3D con articulación de codo. Esta innovación creada aquí, en el Perú, ha marcado un hito en el mundo y sin duda ayudará a mejorar las condiciones de vida de muchas personas que han perdido o nacido sin un brazo. Conozcamos más de este gran invento y de cómo Ricardo ha puesto al servicio de muchísima gente la ciencia y la tecnología en la siguiente nota de Gonzalo Silva Infante. Nosotros hemos desarrollado una prótesis biónica, cuenta con tecnología de electromiografía, eso quiere decir que lee los pulsos de las señales musculares, lo que el músculo manda, esto lo lee como señales que lo transmite justamente a un sensor dentro de la prótesis y este sensor lo convierte en movimiento. Ricardo Rodríguez, CEO de Pixet Corp, nos habla de la Pixtronic, su última innovación en prótesis. Permite que el usuario pueda abrir y cerrar y pueda a sí mismo capturar objetos, pueda agarrar algunas cosas y así de esa manera el usuario puede volver a las actividades cotidianas del día a día en sus tiempos, en sus formas y además cuenta con la articulación de codo. Esta articulación de codo tiene la ventaja de que no necesita una retracción escapular. ¿Y qué es esto? La retracción escapular muchas veces requiere que el usuario mueva la espalda hacia atrás y eso a la larga genera dislocaciones o fracturas en la columna. Al no necesitar hacer eso, esta prótesis resulta mucho más amigable, además es muchísimo más ligera, estamos hablando de que pesa lo mucho 700 gramos frente a los 6 kilos que normalmente pesa este tipo de tecnología. Entonces tiene muchos factores positivos para que el usuario finalmente se vea beneficiado. Hola, soy Sharon, el día de hoy recibí mi progresis, la verdad me encanta el diseño y el modelo. Hicimos unas pruebas, pude agarrar los objetos, los pude trasladar, desde objetos robustos, pisos y todo ha ido redrabando, probé lo que pensé. No imaginé poder agarrar objetos, trasladarlos y tengo mucha fe que con el tiempo y la práctica que el manual era un nadar, voy mejorando, no voy a adaptar súper rápido. Gracias. En los últimos dos años, PIXED ha ido avanzando en su capacidad de innovación. Lo que han logrado hoy está a la vanguardia de las prótesis a nivel mundial. Cuando hemos entregado la primera prótesis, hemos caído recién en cuenta de que somos los primeros que hemos hecho esto a nivel mundial. Entonces, está esa mezcla de emociones entre, oye, lo estamos haciendo porque de verdad queremos ponerlo a la sociedad, lo estamos haciendo por cada uno de ellos, algunos miembros del equipo súper motivados, unos súper preocupados de ser muy perfeccionistas para que la prótesis le quede muy bien a Joan o a Roger. El primer beneficiado fue Joan, un joven lamballecano que perdió la mano y parte del antebrazo a los seis años en un accidente automovilístico. Me ayuda a realizar algunas labores cotidianas que anteriormente no podía debido a mi caso y especialmente se tiene que agradecer que tiene una estética bastante parecida a la de un humano. Con la última prótesis que nosotros hemos creado, hemos demostrado que estamos tal cual al mismo nivel que Inglaterra, estamos tal cual al mismo nivel que Alemania. La única gran diferencia es el respaldo y la difusión que tienen este tipo de tecnologías en sus países y lo que sucede acá en Perú. Enzo, cuando tú gustes, ¿puedes comenzar? Además de la difusión, Ricardo sabe que es fundamental conectar con el sector salud. De hecho, en la creación de esta prótesis, además de él y de su colega Juan Moreano, también estuvo el médico genetista Nelson Purisaca. Yo creo que es importante poder articular con el sector salud, poder articular entre nosotros y empezar a caminar sobre eso. La idea que nosotros tenemos es poder masificar esto y sumar a las universidades, sumar a los centros de salud y, ¿por qué no?, hablar verdaderamente de centros de atención o de centros médicos con impresión 3D in situ en los hospitales o en las clínicas. Yo creo que eso sería un logro fantástico para la tecnología médica en nuestro país. Creer en la capacidad de nuestros investigadores es el primer paso para avanzar hacia un país que desarrolle sus propias tecnologías. Hay que romper la barrera de que ya no estamos en el pasado, estamos en el futuro, aquí, ahora, y desde Pixet estamos creando tecnología que puede parecer muy futurista, pero que ya está acá. Entonces, es hora que también las empresas y que otros grupos empiecen a creer que ya está acá, se den cuenta, nos sumemos todos y empecemos a empujar hacia adelante para poder, primero, beneficiar a más personas, segundo, fomentar la creación de tecnología peruana, tercero, empezar a ver las oportunidades que tenemos de creación de tecnología acá para el bienestar de más personas. ¿Cómo te sientes tú en querer recibir una prótesis? Feliz. ¿Feliz? ¿Te gusta? Valeria, vamos a hacer una pequeña prueba ahorita, ¿ya? ¿Ya? Bienestar que pasa por lo psicológico, pues Pixet hace acompañamiento médico y también mental, y bienestar desde lo económico, clave en su rol de empresa social. Una prótesis de este tipo, tranquilamente a nivel mundial, podría bordear los 80 mil dólares. Hecha, por ejemplo, en Alemania o en Inglaterra, podría costar 80 mil dólares. Esta prótesis Pixet llega a costar 6 mil dólares. Y muchos dirán, oye, pero ¿cuál es la diferencia de precio? ¿Dónde está? Quizás ese diferencial, quizás es menor calidad. No, la calidad es exactamente la misma. Los materiales son exactamente los mismos. El diferencial está en el corazón y el amor que le ponen Ricardo y su equipo de Pixet. Estamos seguros que Pixet no debería ser el único, así que por eso también trabajamos con universidades, queremos invitar a nuevos proyectos a que se sumen, a liderar este tipo de iniciativas, ¿no? Y juntos poder ayudar a todas las personas que verdaderamente lo necesitan. Aproximadamente 400 mil personas en el Perú necesitan una prótesis. Joan recibió la prótesis número 83 que entrega Pixet. Sin embargo, aún hay mucho por hacer, sobre todo en el apoyo a nuestros investigadores y sus creaciones e innovaciones. Mi nombre es Perú, con P de promesa y un mejor futuro para nuestros niños y una sociedad inclusiva. El trabajo social que realizo consiste en utilizar la tecnología para poder generar nueva tecnología en favor de los niños y adultos con discapacidad que necesitan una prótesis y hacer que éstas sean accesibles para ellas. Lo primero que yo veo en los niños cuando reciben su prótesis es alegría, pero lo más importante es esperanza. Esperanza de poder cumplir sus sueños y eso a nosotros nos motiva para poder seguir trabajando. Lo que me motiva para poder seguir trabajando es pensar en que podemos generar un cambio de inclusión en nuestra sociedad. ¿Y por qué no? Hablar de verdadera convivencia, donde no existan personas con discapacidad o sin discapacidad, sino que existan simplemente personas. El sueño que yo tengo para los niños del Perú es que ellos puedan entender que acá en el Perú podemos desarrollar tecnología, que puedan entender que el Perú es un país inclusivo y que nosotros desde PIXET podamos servir como ejemplo para que ellos se inspiren en abondar en las ciencias, en la tecnología y, ¿por qué no? crear tecnologías peruanas. El Perú que yo quiero ser es un Perú inclusivo. Un Perú de verdad, donde todos podamos convivir juntos y todos nos podamos dar una mano. Un solo Perú, 33 millones de maneras de escribirse. Cuéntenos qué Perú quiere ser. Y el pasado 9 de agosto fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas u Originarios. ¿Cuánta diversidad existe en el mundo y cuánta en nuestro país? Conozcamos a continuación algunos datos necesarios sobre los pueblos originarios peruanos de los más diversos en el mundo. Todos los 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. En Latinoamérica, la población indígena representa el 8% del total poblacional de la región, siendo México, Guatemala, Perú y Bolivia quienes concentran la mayor cantidad de comunidades indígenas. En Perú, según el último censo del 2017, más de 5 millones se autoperciben indígenas de distintos orígenes y más de 4 millones indicaron hablar alguna lengua originaria distinta al castellano. Ellas y ellos hablan uno de los 48 idiomas originarios del Perú que reúnen a 55 pueblos indígenas. Esta diversidad cultural alberga una cantidad inexplicable de conocimientos ancestrales y saberes transmitidos a lo largo de los años. Sin embargo, estas prácticas aún no gozan del reconocimiento como posible solución a problemas que actualmente afectan a nuestro planeta. Uno de los avances en los últimos 30 años es su visibilidad, su reconocimiento a nivel de los estados y los convenios internacionales para su protección, como el Convenio 169 de la OIT. Estos garantizan los derechos de los pueblos indígenas, pero también se ha evidenciado la desigualdad que existe entre sus condiciones de vida y las de la población no indígena. En el Perú, la población indígena que no habla castellano no puede acceder de manera efectiva a servicios básicos como salud o educación. Existen muchos retos aún abiertos para nuestra sociedad. 200 años después de vida republicana, urge reconocimiento real de nuestra diversidad cultural e igualdad de oportunidades para nuestros hermanos y hermanas indígenas. Aún existen muchos retos para tener una mejor convivencia con las poblaciones indígenas. 200 años después de república, urge la igualdad y el respeto que nos plantea nuestra diversidad. Nos vamos a la pausa, pero regresamos con Susana Vaca y su compromiso con el Perú. Pausa y volvemos. Y seguimos con el programa. Susana Vaca, tres veces ganadora del Grammy Latino, entre otros galardones, es una de las artistas más trascendentes de nuestro país y sin duda es reconocida en el mundo por llevar la música afroperuana a distintos continentes. En esta nota nos habla del concierto de Cires y Cantares que grabó en el marco de nuestro Bicentenario y del libro que ha sido inspirado en su vida y obra a cargo del escritor Jeremías Gamboa. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos todos a las voces y sonidos de nuestro país. Esta es la gran música del Perú. Estos son los emblemas de nuestra patria viajando a través de los tiempos. Alonso Cueto nos da la bienvenida a Cires y Cantares, un concierto íntimo como lo son todas las presentaciones de la enorme Susana Vaca, nuestra triple ganadora del Grammy Latino, quien encuentra espacio para dialogar con el escritor. Yo recuerdo, Alonso, cuando mi madre contaba que Felipe Pinglualba iba a su casa y tocaba sus extremos, sus nuevas composiciones. Entonces, estoy muy ligada a esta música. Hace mucho tiempo atrás descubrimos con Alonso Cueto que me honra con su amistad, de que teníamos algo en común. A él le gustaban los valses y a mí también. Que él escribía con música y era un gran conocedor de nuestros mejores autores criollos. Y así, en la mejor manera de la amistad, nos propusimos el reto de hacer música con decires de escritor. Música 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 La música es el lugar donde estamos todos sin diferencias. Eso es lo que el arte nos promete, un país donde todos podemos cantar al mismo tiempo uniendo muchas voces en una sola. El que canta, el que toca un instrumento, el que escucha, el que recuerda, el que se lamenta y el que celebra, el que se confiesa y nos interroga, el que se pregunta y nos afirma, todos formamos una sola voz en la música peruana. Los de Salamanca dicen, los de Lambaye que dicen, ensaña cómo estarán, ensaña cómo estarán. A la turundoro, turundá, a la turundoro, turundá. De dónde viene, viene, de dónde viene sola. Son las palabras luces de Alonso, con mis sentimientos a flor de piel, cantando con los músicos que me acompañan, Dédalo, la galería de arte y artesanía de María, Elena y Eduardo, nos abrieron su casa y así grabamos. Estoy emocionada y feliz de compartir con ustedes, con todos ustedes, este concierto. Tiene amor y pasión. Tiene decides y cantares. Esto es el Perú. ¿De dónde vienes, vienes? ¿De dónde vienes ahora? Las interpretaciones de Susana se fueron dando entre valses, marineras, tonderos y demás creaciones de nuestro folcloro republicano en los últimos 100 años. Hay también muchas obras que nos ayudan en la vida diaria. Nos acompañan en el camino. En su apresurada y minuciosa dulzura, la polca nos dice que siempre encontraremos una melodía que nos ayude a continuar. La alegría de la polca no se impone como una celebración ruidosa, sino como una caricia sostenida. El camino nos parece más veloz, impregnado por la fe que dan las alegrías colectivas. La felicidad nos viene con una voz suave y segura. Ahí vivimos cantando entre sonrisas. Es un año muy productivo para Susana. Además de este concierto, se publicó un libro para niñas y niños escrito por el reconocido escritor Jeremías Gamboa, en el que se cuenta la historia de la cantante. Si tú supieras que tu sonrisa es como la brisa marina, cantariza y alaga, mi amor no se veía acá. Mi tata en hora ni un montón que me fascina, las cascaras divinas, tu voz que está ahí, la que llegas a mí. Jeremías es mi amigo y es mi espejo. Yo me siento reflejada en todo lo que escribe. Hay historias comunes en lo que dice y ahora más que él, se anima a escribir para los niños pasajes y retratos de mi vida. Yo creo que Jeremías es yo, pero dicho en sus palabras. Escribir el libro sobre Susana Baca fue una experiencia muy estimulante y muy gratificante por una serie de razones. También fue una gran responsabilidad porque Susana es sin duda un ejemplo y un paradigma del país, de lo que ha sido el país durante todos estos años de la lucha de un sector del país por visibilizarse y por existir con un nivel de excelencia enorme. Creo que algunas de las escenas más poderosas del libro y que fueron los pivotes para imaginar su historia eran aquellas que la relacionaban con la fuerza de su madre. Su madre fue importantísima para ella, su madre es un poco el espejo en el que ella se vio, su madre es este esfuerzo que está detrás de María Landó que fue justo el tema que la catapultó a una plataforma internacional. Y hay una escena muy linda en que Susana es discriminada en la escuela y la madre más bien le da un mensaje muy claro y muy seguro del valor que tiene ella. Creo que esa idea y esta madre que la persigue para que se pongan los zapatos que al final son el sello distintivo de ella como artista en los escenarios de todo el mundo, fueron algunos de los momentos más sensibles del libro y desde los que construimos un poquito el libro dedicado a ella. Formamos parte de un gran país que cumple 200 años. Nuestro nombre es también parte de nuestra música. Tiene cuatro letras y termina con un golpe de confianza hacia el futuro. Todas las voces, todos los cuerpos, todas las almas somos el Perú. Preciosa ya no más. ¿Y cómo es ese Perú que sueña Susana Vaca? Desdicha mía caramba. Sueño que este bicentenario de nacimiento como república nos haga más país y que todos tengamos igual valor. Apuesto que si me muero, me voy al cielo caramba. Un Perú país que te haga sentir desde cuando sales de tu casa, sales a un universo de paz y tranquilidad. Donde nuestros hijos tengan esperanza y el ganarte la vida, que es lo natural, sea pleno y sin abusos e injusticias. Un país donde nos saludemos fraternalmente sin miedo ante el mañana. Somos libres, seamos, lo siempre seamos, lo siempre y antes de que sus luces, sus luces, sus luces. Que faltemos al votos". que la patria el eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó. En medio de la pandemia, Susana ha seguido creando, produciendo y aportando con su arte a la construcción de un país mejor. Sin duda, es una auténtica peruana del Bicentenario. Y después de ver su nota, nos vamos a la pausa y regresamos con las metas y los retos del proyecto especial Bicentenario. No se muevan, que regresamos. ¡Gracias! 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 La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La historia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia Y así mi hija también que me ve, que he terminado, que hice todo y ella también que siga adelante. Al verme de repente va a animarse y yo me gustaría que mi hija que sea un buen profesional. Gracias por ver el video. Y vamos con más. Los voluntarios del Bicentenario han realizado un concurso para el público titulado Hagamos Patria 2021. Esta semana conoceremos al primer y segundo puesto de la categoría Identidad y Diversidad. Estos voluntarios ganadores buscan sentar los cimientos de un país con identidad que construye su historia tomando como base su poderosa cultura milenaria y su diversidad cultural. La nota de nuestra compañera Atenas Alcalde. Hagamos Patria 2021 es uno de los tantos concursos que promueve voluntarios del Bicentenario para resaltar las buenas costumbres y acciones que se realizan en diversos lugares de nuestro país. Hoy conoceremos a Yachaxonco, quien obtuvo el primer lugar en la categoría Identidad y Diversidad. Nuestro proyecto Yachaxonco, que significa corazón sabio, ha sido creado por un grupo de voluntarias. En su mayoría somos profesoras de comunicaciones y también el grupo está integrado por dos ingenieros. Nosotros amamos la lectura y nosotros hemos querido recopilar las leyendas, costumbres, historias de vida, curaciones de todo el Perú. Nos hemos comunicado con informantes que se encuentran en Ayacucho, en Cusco, en Trujillo, en diferentes regiones. Tenemos una red de más de 50 informantes que sigue creciendo y ellos nos han compartido todas las historias que conocían. Ha sido una mirada hacia el interior de sus familias. Y eso es lo importante. En nuestro proyecto queremos revalorar, rescatar el patrimonio inmaterial que muchas veces ha sido olvidado y no ha sido valorado correctamente. Además creemos que es importante a puertas del Bicentenario conocer nuestra diversidad cultural, conocer las diferentes cosmogonías que hay en la selva, en la sierra. Y sobre todo virtualizarlas y poder así compartirlas en esta página web, donde jóvenes, donde niños, donde adultos pueden conocer las diferentes historias que se dan a nivel nacional y contribuir a comprendernos mejor como nación. Estamos muy contentos por haber ganado el primer puesto en la categoría Identidad y Diversidad. Es un reconocimiento para todos nuestros informantes, que nos han abierto sus corazones para contarnos recuerdos de su infancia, historias de inmigración, las costumbres y leyendas de sus pueblos, añoranzas al terruño, curaciones y medicina natural que utilizan para superar los males. Y Sembrando Cultura obtuvo el segundo puesto en esta categoría, en Identidad y Diversidad. A través de Conociendo a mi Perú, jóvenes voluntarios se conectan con adolescentes ubicados en diversas zonas de Lima y Cusco para enseñarles sobre las culturas del país y realizar visitas guiadas a los museos virtuales disponibles gracias al Ministerio de Cultura. Este año hemos llevado a las culturas Chavín, Chimú, Nazca, Muchica, Paracas e Inca a más de 50 estudiantes adolescentes, de primero a tercero de secundaria, gracias al apoyo de 40 de nuestros voluntarios virtuales. Gracias a Conociendo a mi Perú, fomentamos la identidad peruana y acercamos la cultura y la historia del país y mantenemos presente nuestra herencia cultural. Vuelve a la acción voluntaria a Modo Bicentenario. Si ustedes también conocen como la que acabamos de ver, iniciativas solidarias, pueden compartirla con nosotros a través de nuestras cuentas en las redes sociales e incluso que salgan aquí en el programa. A continuación vamos a repasar cuáles son las metas, proyectos que tiene el proyecto especial Bicentenario. Este 2021 conmemoramos nuestros 200 años de independencia y consideramos que es una oportunidad única para empezar la construcción del país que queremos. Un Perú íntegro, que apunta hacia la igualdad de oportunidades, que dialoga y se reconcilia. Un Perú sostenible, diverso y competitivo. Un Perú solidario. Es nuestro Bicentenario. Los peruanos y peruanas decidimos unirnos para afrontar la pandemia y la actual crisis económica. Y en ese camino de unión es preciso recordar nuestra historia. Aquellos hombres y mujeres que lucharon por nuestra independencia. Por ello, entre los años 2020 y 2024, tendremos más de 100 efemérides a nivel nacional, que nos recordarán el peso de nuestra historia en la lucha por la libertad. Esta vez solo recordaremos algunas importantes conmemoraciones como La muerte de Tupac Amaru II y Micaela Bastidas en el Cusco El desembarco del general José de San Martín en Paracas La independencia de la Intendencia de Trujillo ¡Viva la patria! ¡Viva la independencia! La llegada de Guaura, el Ejército Libertador La proclamación de la independencia de Piura La batalla de Pasco La batalla de Higos Urco en Chachapoyas La entrevista de Punchauca Y también la proclamación de la independencia en Lima A través de las comisiones Bicentenario Regionales, estaremos en todo Perú Como parte de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, que se extiende hasta el año 2024, hemos proyectado diversas obras sectoriales A la fecha se han entregado 94 obras emblemáticas que se reparten en las diversas regiones del Perú Esta vez solo mencionaremos algunas El Hospital de Lima Este, Vitarte, en Lima El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásticas de la Macrorregión del Centro del Perú, en la región Junín El Hospital de Moyo Bamba La Línea 1, Villa El Salvador, Avenida Grau, San Juan del Urigancho El Terminal Portuario General San Martín El Colegio de Alto Rendimiento de Piura Banda Ancha, Internet e Intranet, en las regiones de Lima, Lambayeque y Cusco Y la carretera Piura-Paita Para conmemorar nuestro Bicentenario, hemos realizado diversas actividades culturales y académicas, dentro y fuera del país Que comprenden conversatorios, cabildos, exposiciones y concursos El planeta entero está conociendo la importancia de esta conmemoración Gracias a la Semana Bicentenario del Perú en el Mundo Un proyecto organizado por la Cancillería Peruana y el Proyecto Especial Bicentenario El Bicentenario es de todas y todos los peruanos Por ello, hemos movilizado a miles de ciudadanos que son parte de los voluntarios del Bicentenario Quienes brindaron apoyo mediante monitoreo telefónico a personas vulnerables durante la pandemia Y que promueven la práctica de valores y la construcción de ciudadanía Mediante nuestros canales de comunicación que comprenden redes sociales, página web y el programa de televisión Modo Bicentenario, que se transmite por TV Perú Visualizamos las historias de peruanos y peruanas que luchan a diario por construir un país mejor Ciudadanos que a pesar de la crisis económica se han unido en la adversidad para salir adelante Sin duda, la conmemoración de nuestros 200 años de independencia Nos lleva a reflexionar sobre qué tipo de ciudadanos deseamos ser y qué país queremos construir Tenemos muchos ejemplos valiosos que coinciden con el inicio de nuestra república Y otros que se dan en la actualidad Si nos unimos, si somos honestos, si practicamos la solidaridad Si pensamos en el otro y si trabajamos en equipo Sin duda haremos de nuestro país un Perú mejor Somos millones de armas sin una bandera Superando en verdad es cualquier barrera Todos persiguiendo el mismo destino Imagina el futuro si nos unimos Imagina el futuro si nos unimos Y hoy aquí en Modo Bicentenario conversamos con Estela Miranda Directora del Museo Nacional de la Cultura Peruana Estela, bienvenida al programa Un gusto que nos hayas abierto las puertas para conocer este museo maravilloso Que expone tanto muestras temporales pero también permanentes Sí, exactamente El Museo Nacional de la Cultura Peruana es un museo dedicado a las artes populares Fue fundado en 1946 por iniciativa de Luis Valcarce Para mostrar la continuidad de la cultura peruana desde la época prehispánica, virreinal Y cómo después se fusiona y continúa hasta la fecha En esas manifestaciones artísticas que se pueden ver en diversas partes de nuestros pueblos Y lo hemos concentrado aquí en el museo Este año en concreto además es un año especial para ustedes Han cumplido 75 años desde que se abrió por primera vez Sí, efectivamente tenemos 75 años de trayectoria mostrando al público la diversidad cultural que poseemos como país Y también no solamente ofrecemos las salas de exhibición sino también realizamos diversos talleres Talleres presenciales que hemos hecho con diversos artistas populares que han venido exactamente de sus pueblos Para poder dictar talleres acá en la ciudad Y ahora que nosotros estamos optando también por la virtualidad como diversas instituciones Ahora también presentamos talleres virtuales Por supuesto Y esta muestra temporal que está actualmente aquí en el museo Nos ofrece obras tanto de la costa, la sierra y la selva Pero esto tiene un doble objetivo Por un lado que el visitante pueda conocer un poco más de nuestra cultura Pero por otro reactivar el trabajo de los artesanos en nuestro país Nosotros lo que queremos es que el habitante de nuestro país, cada ciudadano Puede sentirse identificado con lo que poseemos, con esa riqueza cultural Y que cada ciudadano que venga pueda ver también representado parte de su propia cultura En este museo que está dedicado a las artes populares Y desde que ya se aperturaron los museos ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? ¿Están viniendo bastantes visitantes? Nosotros hemos abierto al público desde el 30 de marzo Justamente como motivo de nuestro aniversario de los 75 años Porque queríamos pasar este aniversario con la audiencia que nos sigue Lo que estamos haciendo es que el público que quiera venir al museo se registre Y tenemos dos días de visita, que son los días martes y los días miércoles De 9 y media de la mañana hasta las 3 de la tarde Perfecto, Estela, muchísimas gracias Y nuevamente agradecerte el hecho de que nos hayas dejado ingresar al museo Y poder conocerlo un poco más de cerca Muchas gracias a ustedes también Ahora vamos a una pausa y ya regresamos con lo último del programa No se muevan Bueno y un sábado más llegamos al final del programa Como siempre muchísimas gracias por habernos acompañado Los invitamos a que puedan visitar nuestras cuentas en las redes sociales Y también nuestra página web bicentenario.gob.p Es importante que recuerden que deben utilizar correctamente la mascarilla No bajemos la guardia Si bien ya estamos saliendo de esta segunda ola Es probable que llegue una tercera Así que sigámonos cuidando A nosotros, a nuestros familiares Conmigo será este próximo sábado Que tengan un buen inicio de semana Los dejamos ahora con el video Aquí estoy del compositor Pedro Manuel Rodríguez Chirinos Feliz semana Chao, chao Un pedacito de mundo sagrado Envuélveme en tu geografía Que en mis ojos desfilan tus sueños Y en mis venas todos tus pueblos Manto de esperanza viva En mi piel Bordo tus raíces Y mi cometa del cielo azul Un ave que canta Y una bandera baila Aquí estoy Con un canto nuevo Con la ilusión que me motiva Fuerza que nunca descansa Quiero verte, escucharte Hoy te abrazo a mi Perú Aquí estoy Con el alma libre Con tu historia Que me inspira Esperanza Que despierta Quiero verte, escucharte Ahora es mi poder cantar Me gusta andarte y sentirte libre Tierra valerosa Donde nace el orgullo Siento tus corazones Como tambores Y sonrisas bajo el mismo sol Tengo para regar tus caminos Voces mestizas que quitan los miedos Y un puñado de flores E ilusiones Que me inspiran Y te hacen grande Aquí estoy Con un canto nuevo Con la ilusión que me motiva Fuerza que nunca se cansa Quiero verte, escucharte Hoy te abrazo a mi Perú Aquí estoy Con el alma libre Con tu historia Que me inspira Esperanza Que despierta Quiero verte, escucharte Ahora es tiempo de cantar BICENTENARIO DEL PERÚ BICENTENARIO DEL PERÚ 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 DEL PERÚ